Hola, ¿cómo están todos? Este es mi nuevo canal, Xilomanía. La Diablada en Quito. Y lo fue en 2018. Ahí está comenzando. Es una calle que la cortan, que es la calle Amazonas. Ahí está recién comenzando. Las trompetas. Hay unos que están cambiando todavía. Están todos como... ¿Ves? Uno está con la máscara... Como que se está poniendo. Pasa que hay que respirar, ¿no? Abajo de la máscara. Está como dos horas. Creo que el desfile dura dos horas. Toda la calle Amazonas. Mirá esa máscara. Ahí estoy yo, ¿no? Ahí está recién no como está. Está por comenzar. Más a trompeta. La lista para limpiar. ¿Qué tal? O sea, no quiere decir que yo soy el diablo, ¿no? Que estoy con ellos, ¿no? O sea, es el festival que hace. Dice, ¿quieres hacer un trato? Es espectacular el ritmo que me encanta el ritmo que tiene. ¿Qué tal? Ahí está en los rifloces. Ahí estoy yo. Creo que... Es la calle Amazonas. Y ahí está el desfile. Con sus máscaras. Música Está bueno el baile, ¿no? La música es la Sound Tuorquesta, se llama la banda. El ritmo que tiene es espectacular. Tiene esa movida ahí, toda así como... Tiene su onda, ¿no? La gente que conoce Ecuador sabe que es la diablada de Píjaro. La gente que no conoce Ecuador y estas comparsas así. Lo bueno, lo lindo que se escucha en vivo los redoblantes, los tambores, las tompretas así. Se escucha buenísimo. Música Siente la diferencia. Ramón Díaz. Esta es tu banda. Música Acá están las fotografías, ¿no? Las máscaras. Esta es la calle Amazonas, ya. De Quito. Miren los niños. Miren los niños disfrazados. Esa con la máscara. Con la forma que tienen, ¿no? Está impresionante. Coloridas. Y las fotos también. Bueno, la fotografía es de una fotógrafa ecuatoriana. Bien, ¿no? Creo que ven las fotos. Yo tuve la oportunidad de vivirlo ahí en Quito, que fue bueno. Hay que hablar de pícharo. Ahí ya termina el videíto. Espero que lo estén disfrutando. Y nos vemos en el próximo video.